Al menos en temas relacionados con la fiscalización de recursos, no existen motivos para invalidar el proceso electoral del pasado 5 de junio. De acuerdo con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama Rendón, el funcionario indicó que durante el proceso de escrutinio a los recursos ejercidos por los partidos políticos durante el periodo de precampaña y campaña, concluido en julio pasado, el INE no encontró irregularidades que ameritaran sanciones graves o la invalidación del triunfo de algunos de los personajes que contendieron en los comicios para presidentes municipales, diputados locales y el gobernador del estado. Sin embargo, Murayama Rendón informó que el 52% de los candidatos no entregaron a tiempo sus informes de gasto, lo que derivó en que los distintos partidos políticos fueran multados con 56.7 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 40% de su presupuesto local ordinario. Desde el inicio de las campañas hubo un evidente retraso, una omisión generalizada que nos llevó a que prácticamente a una semana de que concluyeran las campañas, el 52% de los candidatos no había registrado todavía ninguna operación de ingreso o gasto en el sistema integral de fiscalización. Gracias a esos llamados conseguimos que al final de las campañas tuviéramos un alto nivel de cumplimiento. Cumplieron los candidatos pero lo hicieron con retraso y buena parte de la información que nos dieron fue al final e incluso de forma extemporánea. Es decir que en el caso de las campañas a Oaxaca, por ejemplo, tuvimos cerca de 13 mil operaciones cargadas en el sistema, pero más de un 25% fue cargada después del periodo establecido por la ley. Alrededor de 3 mil 600 operaciones fueron cargadas de manera extemporánea y eso ameritó multas. Históricamente Oaxaca había tenido multas que representaban poco más del 1% del financiamiento ordinario de los partidos políticos y hoy se tuvieron multas por arriba de los 56 millones de pesos que representan más del 40% del financiamiento de los partidos políticos. El consejero se reunió en Oaxaca con personal de la Junta Local del INE y ofreció una conferencia en una universidad privada. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.